¡Hola Ceres! ¿Cómo estáis? Yo soy Más, Anilla Tropical. Me encuentro aquí otro día más haciendo un vídeo nuevo. Este fin de semana ha sido bastante interesante porque hemos tenido una feria por ahí que ha sido del Chancho y sus derivados. De hecho, vais a tener los clips a continuación. Y acabo de venir del huerto de cosechar. Mira, estoy súper orgullosa. Os quiero mostrar algo que me emociona mucho porque como una semilla siendo algo tan pequeño y tan diminuto puede darte alimento. Si es que la cuidas y le das un poquito de agua. Y es que me acabo de regalar este ramo de rábanos que acabo de cosechar. Y de hecho no están nada pequeños. Os voy a mostrar. Los que normalmente nos venden en el supermercado pues tienen este tamaño, ¿verdad? Pero es que, ojo, mirad. Están enormes. Todos son gigantes. Yo siempre quiero incentivarte a ti que estás al otro lado de la pantalla viéndome a que puedas crear un propio huertillo que tengas y produzcas tus propios alimentos porque a mí me parece fundamental esto. El poder saber de dónde viene lo que estás comiendo y que sepas que no tiene ningún tipo de químico ni pesticida y que es 100% orgánico. Puedes iniciar con macetas. Me acuerdo que hace no mucho una seguidora me dijo ¡Oh, qué lindo tu huertito! Me gustaría tener uno pero no tengo espacio, ¿no? Y una persona tiene que ver la manera de poder hacerlo. Yo soy muy fiel creyente de que el que quiere puede. Y que si tienes un espacio un poco reducido, las macetas siempre están ahí como una buena opción. También se pueden colgar y ocupan menos espacio. No sé. Yo siempre incentivando a la gente a que coseche, cultive y genere su propio alimento. No me voy a entretener mucho más porque tengo mucho que hacer. Pero nada, os mando un beso desde donde sea que me veáis. Con estas uñas con tierra, pero orgullosa porque es mi propio alimento. Y nada, dentro vídeo. El clima se ha despertado así. Yo creo que va a estar así todo el día. Y me ha agradado un montón porque se siente fresco. Y hay Chiribiri. Que es esa lluvia ligera. Que penetra. Qué lindo día. Y para su sueño, hermano, ¿no? Este fin de semana es la Feria del Chancho. Y también. Y está bien. ¡Ya, buddy! ¡No tiene permiso, para venir! Estamos en la Feria del Chancho y sus derivados Hay un montón de platos ricos Ha sido un gran día Quiero hermanar a tu me canto Aquí en Chaco, argentino Renacido y agradable Cantando, quiero Sí Qué bacana ¡Suscríbete! 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 pero no tarde, dice que viene de Monteagudo quizás nosotros estamos en medio de la nada cosechando maíz ya, 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 ya quiero que se vea eso, eso quería ya, ya, ya ya, ya, ya vamos a chiquerear vamos a ordeñar y hemos hecho chiquereado chiquerear, que significa separar a las mamás vacas de los terneros y 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